En Córdoba está latente la enfermedad de la sífilis con 217 casos en mujeres gestantes y la confirmación de 18 casos de transmisión materno-infantil, motivo por el cual desde la Secretaría de Salud exhortan al uso correcto y responsable del preservativo. Karina Negrete, epidemióloga y referente de infecciones de transmisión sexual de la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba, indicó que es necesario el uso del preservativo, pero también realizarse pruebas periódicas de tamizaje para sífilis en caso de que realicen el acto sexual sin protección. Como se sabe, la sífilis es causada por la bacteria Treponema pallidum y se transmite principalmente por el contacto sexual, aunque también puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo o el parto. En raras ocasiones puede contagiarse a través de transfusiones sanguíneas no seguras. La enfermedad puede presentarse de diferentes formas, desde úlceras indoloras en los genitales o la boca, hasta un brote en las manos y los pies. En algunos casos la enfermedad puede no mostrar ningún síntoma, lo que la hace aún más peligrosa, ya que sin tratamiento puede avanzar y generar complicaciones graves. Tips para el uso correcto del preservativo El condón debe colocarse antes de que el pene entre en contacto con la parte externa de la vagina o de que la penetre. Revise la fecha de vencimiento y asegúrese de que no haya agujeros en el paquete antes de abrir el condón. Si un condón está rasgado, seco, duro o pegajoso, no lo uses, tíralo. Apretar la punta del preservativo para sacar el aire antes de apoyarlo en el pene erecto, porque si la punta queda inflada, se puede romper durante la relación. Y fijarse para qué lado se desenrolla. Presiona la punta del condón para quitar el aire y que quede espacio para recibir el semen. Si no lo haces, el condón puede romperse. Sin soltar la punta del condón, colócalo sobre la cabeza del pene cuando está erecto.